Inmersos en procesos electorales o enemistados y con el golpe de estado de Honduras de telón de fondo, los líderes de Latinoamérica acuden a una nueva cumbre iberoamericana. El enfrentamiento más tenso, el de Álvaro Uribe y Hugo Chávez, Venezuela congeló las relaciones con Colombia por la decisión de Uribe de firmar un acuerdo con Estados Unidos para que militares de ese país utilicen siete bases colombianas contra el narcotráfico y el terrorismo. Además del permanente desencuentro con Venezuela, Uribe también ha tenido roces con el ecuatoriano Rafael Correa y con el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, principal aliado de Chávez en Centroamérica. A estos roces se suman los de Perú y Chile con denuncias de espionaje incluidas. El presidente peruano Alan García ha exigido explicaciones a su homóloga chilena, quien ha negado que su país espíe. La cumbre iberoamericana despedirá a la presidenta Michelle Bachelet, quien abandona el poder con un 76% de apoyo popular, en un mandato en el que ha mejorado las relaciones bilaterales con Bolivia, cuyo presidente Evo Morales será uno de los ausentes de la cumbre ya que buscará su reelección en las elecciones del próximo 6 de diciembre. Tampoco asisten el presidente de Guatemala, Álvaro Colón, inmerso en la aprobación de sus presupuestos y el paraguayo Fernando Lugo por temas de agenda nacional. Caras nuevas, la de Mauricio Funes, primer presidente de izquierda de El Salvador, y la del panameño Ricardo Martinelli. Otros comicios que concitarán la máxima atención serán los de este domingo 29 en Honduras, tras el golpe de Estado que desalojó del poder a Manuel Zelaya. A la cumbre podrá viajar una representación del presidente de puesto, ya que según el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, existe un consenso tácito de reconocimiento del gobierno de Zelaya como representativo de la soberanía hondureña. El mismo día 29 también hay elecciones en Uruguay, por lo que tampoco acudirá a Tabar y Vásquez, una campaña electoral en la que se avivaron los roces con Argentina, cuya presidenta Cristina Fernández de Kirchner recogerá al testigo de la cumbre que el próximo año se celebrará en su país. Y es que no son pocos los antagonismos y cambios políticos que se vislumbran en Latinoamérica y que anticipan una agitada cumbre iberoamericana.